Las víctimas del conflicto armado en Antioquia han recibido alrededor de 14.000 millones de pesos. En los dos primeros meses, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha entregado 14.000 millones de pesos en Antioquia, reparando con estos recursos a 1.576 víctimas del conflicto armado. La entrega se ha realizado en diferentes jornadas y es una de las cinco medidas estipuladas para la reparación. Adicional a esto, la Unidad brinda asesoría y acompañamiento para que estas personas y sus familias puedan emprender proyectos productivos, de educación, de mejoramiento de vivienda o adquisición de una, todo esto con el respaldo de aliados en el sector privado. Durante esta semana, 154 víctimas del conflicto armado residentes en los municipios antioqueños de La Burra Sur fueron indemnizadas con recursos por el valor de 1.133 millones de pesos. Los municipios beneficiados en el oriente antioqueño son Avejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El Peñol, El Santuario, Granada, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, San Luis y Sonzón.